Que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé, en el periódico Reforma, a Alejandro Junco, hasta me gustaría. No tendrán lo que dije ayer para ver si ustedes consideran que fue una amenaza. Lo único que mencioné, y eso desde dominio público, que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder, que ha dañado mucho a México. La Reforma se consolidó con Salinas de Gortari y en ese sexenio de Salinas fue cuando más se saqueó a nuestro país. Salinas se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares. Salinas creó un llamado Grupo Compacto y les entregó minas y bancos y empresas. Salinas creó una nueva oligarquía y producto de eso surge el Reforma. Bueno, cuando se funda el Reforma, durante el gobierno de Salinas, sería bueno que hasta explicaran cómo adquirieron el terreno del edificio, que expliquen eso. Y todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores… … … … … … … Gracias por ver el video.